Al tercer día de nuestro simposio con la sesión del cuaternario y como primera charla tenemos a Gisela Astorga que nos va a presentar sobre Potential Assembly of Subalpine Plant Communities, Tabula Raza or NUNATAC Model. Así que invito con ustedes a Gisela Astorga. Gracias. Gracias a todos por venir a esta charla tan temprano. Hoy día voy a presentar resultados del capítulo central de mi tesis de doctorado en Tasmania. Y que tiene relación con el análisis de macrofósiles de plantas extraídos desde un testigo de sedimentos en un lago alpino, subalpino en Tasmania. Bueno, este es el laguito famoso, el lago Dobson. Y este registro abarca los últimos 15.000 años y busca entender cómo se formaron las comunidades boscosas que hoy caracterizan la tree line o línea arbórea, o el límite arbóreo, perdón. En particular entender si estas especies sobrevivieron la última glaciación localmente o si migraron desde refugios glaciales en tierras bajas. Existen claras razones para pensar que el registro de macrofósiles de plantas del lago Dobson puede contribuir al conocimiento paleoecológico del cuaternario tardío en latitudes medias del hemisferio sur. Y bueno, en el hemisferio sur existen considerablemente menos masas terrestres susceptibles de registrar cambios climáticos a diferencia del hemisferio norte. Particularmente en el área suroeste del Pacífico, la última glaciación estuvo principalmente restringida a áreas montañosas en New Zealand y Tasmania. Bueno, Tasmania, que es esa isla chiquitita que está aquí, forma parte del continente australiano y está separada de mainland por el... Está ubicada a unos 240 kilómetros al suroeste del continente australiano y separada por el Basse Strait. Tasmania se encuentra a una latitud que abarca desde los 41 a los 43 grados. Para que nos hagamos una idea, eso equivale en Chile a una latitud que va probablemente entre Puerto Montt y Chiloé. Por lo tanto, la isla se encuentra bajo la influencia de los vientos del oeste o southwestern wind. Y bueno, Tasmania presenta similitudes geográficas, climáticas y, por supuesto, similitudes florísticas con New Zealand y Chile. Bueno, Lago Dobson está ubicado en el Parque Nacional Montfield, que se encuentra en el centro sur de Tasmania. El parque se encuentra en una zona de transición bien especial, que separa la isla en dos mitades. Al oeste de la isla, una zona súper húmeda, caracterizada por bosques de Notofagus, específicamente Notofagus kuningami, bastante parecida en su ecología al bosque, perdón, al coibue. Y también en esta área son abundantes zonas abiertas de ciperáceas y arbustos, que son llamadas moorland. Al oeste de Tasmania tenemos una zona pero húmeda, más seca, caracterizada por la presencia de bosques abiertos de eucaliptus, con un sotobosque de gramíneas y pastos nativos. Hay un gradiente de precipitación desde el oeste de Tasmania hacia el este de Tasmania. Aquí en el oeste llueven aproximadamente cualquier cosa, 3.000, 4.000 milímetros. Y entonces hay un gradiente de creciente de precipitación hacia el este de Tasmania. El parque se ubica como a 72 kilómetros al noroeste de la ciudad capital, Hobart. ¿Qué más? Bueno, el lago Dobson está ubicado en la zona de vegetación subalpina del parque, a unos 1.034 metros de altura y a unos 190 metros bajo la línea de nieve. El lago está ubicado en un circo glacial de 5,7 hectáreas y es un lago chiquitito y tiene un catchment también hidráulico bastante pequeño, de un kilómetro cuadrado. ¿Por qué digo esto? Porque es bien importante, esto es un experimento. Un experimento, más un experimento. Mi primer capítulo de tesis está referido a la tafonomía, es decir, cómo se depositan hoy los restos vegetales en el lago Dobson. Y bueno, como es un catchment bastante pequeño, el transporte de macrofósiles estamos bastante seguros que viene del catchment y no de otra parte. Ok, ¿qué más? El lago Dobson presenta una temperatura media anual de 6,2 grados con una media mínima del trimestre más frío y más cálido de 2,3 y 10,3 grados. Una precipitación anual de unos 1.600 milímetros. Ah, perdón. Bueno, pero ¿por qué reconstruir la vegetación? La vegetación, ¿cómo se conformó la triline usando macrofósiles? Bueno, el lago Dobson es un área que ha sido extensamente estudiada a través de, por ejemplo, estudios polínicos y otras aproximaciones paleoecológicas. Sin embargo, los macrofósiles presentan una mayor resolución espacial. Esto quiere decir que generalmente los macrofósiles representan, como en este caso, una vegetación local. A diferencia del polen, donde el input polínico nunca estamos seguros de dónde viene. El polen se transporta por el viento y, por lo tanto, hay una confusión muchas veces de la señal regional o de la señal local con la señal regional. Además, los macrofósiles presentan una mayor resolución taxonómica. Eso quiere decir que normalmente nosotros somos capaces de llegar a identificar a nivel de especie cuando somos menos afortunados géneros. Y, bueno, en comparación al polen, es una diferencia bastante importante. Muchas veces el polen nos permite solamente llegar a familia, como en el caso de los notofagus, donde podemos diferenciar normalmente dos grandes grupos. Lo mismo pasa con los eucaliptos en Australia. Bueno, pero ¿cómo se formaron las comunidades de la edad? Dos cosas que hoy caracterizan a la línea de nieve o a la tree line. Y, bueno, este estudio quiere responder principalmente, hoy día me voy a enfocar en responder principalmente dos preguntas. La primera de ellas es si hubo, si hay evidencia de la sobrevivencia local de algunas plantas o si estas, o si las plantas que hoy caracterizan la tree line migraron desde refugios de tierras bajas luego del retroceso de los hielos. La segunda pregunta tiene relación con si existe alguna evidencia de que hay un retraso de la llegada de los árboles a la línea de nieve. Bueno, ¿y qué hicimos? Bueno, lo primero que hicimos fue que en enero del 2010 se tomó un testigo de sedimento desde la parte más profunda del lago, con un piston core livingstone, que está modificado porque es un testigo de sedimento de gran diámetro, son 10 centímetros de diámetro. El testigo tiene un largo de 10 metros y lo que hicimos fue dividir longitudinalmente el testigo en dos mitades. Una mitad se utilizó para el análisis de macrofósiles y la otra mitad para otras aproximaciones que se están estudiando como polen, carbón, quironómidos, entre otras. Bueno, los diámetros de sedimento se cortaron, se dividió cada 10 centímetros de acuerdo a la abundancia de macrofósiles que encontramos, generando aproximadamente 100 muestras. Todo el protocolo de extracción del material vegetal se realizó de acuerdo a protocolos estándares que siguen a BIRCS 2007. Ay, perdón. Bueno, ¿qué encontramos? De las 100 muestras en las que seccionamos el testigo, encontramos aproximadamente 8.500 restos vegetales, entre ellos arbustos y árboles, 31 especies distribuidas en 11 familias, musgos, 57 especies divididas en 31 familias, dos especies de hepáticas y dos especies de lechos. ¿Qué hicimos con este material? Bueno, lo primero que hicimos fue construir diagramas de macrofósiles que son bien similares a los diagramas polínicos para visualizar la data y que explican en el fondo la abundancia de las distintas especies a lo largo del tiempo. ¿Ok? Como ustedes pueden apreciar, existe como vagamente la posibilidad de sugerir patrones, especialmente aquí al inicio del testigo, pero sin embargo nosotros queríamos, lo que quisimos hacer fue tratar de resumir toda esta, la variabilidad de todas las especies que encontramos a una sola curva, ¿ok? Que represente el cambio de la vegetación a través del tiempo. Entonces lo que hicimos fue... Uy, sorry, no avanza. Ahí está. Ahora avanzó mucho. Lo que hicimos entonces fue hacer un análisis de correspondencia canónica, que no es otra cosa, tenemos dos matrices de variables, una con variables predictoras, entre ellas incluimos una matriz de temperatura, data de temperatura proveniente de dos testigos antárticos, Domese y Vostok, y además un registro de carbón del mismo lago. ¿Para qué? En el fondo para distinguir los cambios netamente, los cambios de vegetación ocurridos por temperatura o para diferenciarlos de otras influencias ecológicas como el fuego y humanos temprano. Ok. Y luego la otra matriz de data que incluye este análisis es simplemente la abundancia de especies que encontramos. ¿Ok? Este análisis es bastante útil porque en el fondo lo que hace es correlacionar estas dos matrices y explicar o no si la abundancia de especies tiene que ver con el cambio de temperatura y el carbón, y la actividad de fuego, perdón. Bueno, el resultado, la figura principal de mis resultados es esta. La curva que representa, este es el primer axis del análisis de correspondencia canónica y representa la variación de la vegetación a través del tiempo debido a los cambios de temperatura y fuego. Para mantener la simplicidad de esta presentación, solamente agrupamos el material vegetal en árboles y no los incluimos juntos simplemente porque eucaliptos tiene una ecología bien diferente de notofagus. Todos los arbustos alpinos y subalpinos están agrupados, así también las coníferas alpinas porque tienen la misma ecología. Bueno, ¿qué encontramos? Para responder a la primera pregunta de esta presentación es que si hubo sobrevivencia local o si las plantas migraron desde refugios en tierras bajas. Tenemos que observar la parte baja del cor. Y es particularmente importante que antes de los 14.500 años hay evidencia de macrofósiles de plantas sugiriendo la presencia de coníferas alpinas, arbustos y la tímida presencia de notofagus. Esto es particularmente importante porque todas las investigaciones polímicas en el área sugieren que previo a los 11.500 años, que es cuando se produce la transición desde el Tardiglacial al Holoceno, cuando se produce el alzamiento de temperatura, solamente habían gramíneas. Entonces, tenemos como una historia contradictoria entre lo que nos dice el polen y lo que nos dicen los macrofósiles. Sin embargo, en Tasmania existen evidencias moleculares, principalmente para Notofagus kuningami, de que la especie sobrevivió en refugios glaciales dentro de los sistemas montañosos. También hay evidencia molecular que sugiere lo mismo para otras especies que caracterizan el bosque lluvioso o rainforest. Bueno, además, si analizamos brevemente la ecología que estas especies tienen, las coníferas alpinas hoy día viven cercanamente ligadas a la nieve. Y Notofagus kuningami, a pesar de que es una especie bastante plástica y puede ser encontrada desde prácticamente el nivel del mar hasta la zona alpina, también podría sobrevivir a las etapas frías, aisladas en refugios. La segunda pregunta es respecto a si hubo un retraso en el arribo de los árboles a la línea de nieve. Entonces, me gustaría decir que sí, principalmente eucaliptus llega al área unos 4.000 años después de que se produce el alzamiento de temperaturas. O sea, pasan 4.000 años luego de que las condiciones climáticas son óptimas y entonces recién se establece eucaliptus. Particularmente notorio es que eucaliptus históricamente está asociada a su ecología y regeneración y establecimiento al fuego. Sin embargo, vemos que la llegada de eucaliptus no estuvo restringida por fuego, puesto que tenemos fuego más o menos constante en todo el perfil. Bueno, para eucaliptus también existe evidencia molecular que sugiere que esta especie sobrevivió en refugios glaciales ubicados al este de Tasmania, en Tierras Bajas. Por lo tanto, hace sentido que la especie llegó al área 4.000 años más tarde. Uno, porque estaba probablemente lejos de Leago Dobson, refugiada. Y además, eucaliptus presenta una baja habilidad de dispersión. Se mueve muy lento para colonizar un área. Son dominantes ecológicos, pero esa dominancia ecológica está restringida a que la especie logre llegar al sitio. Conclusiones. Bueno, lo más importante es que las plantas tienen diferentes estrategias y es un poco difícil generalizar distintas estrategias. Algunas fueron capaces de sobrevivir in situ, probablemente al frío glacial. Otras emigraron desde Tierras Bajas luego del retiro de los hielos. Los macros fósiles pueden resolver evidencia contradictoria existente entre el polen y los estudios moleculares. ¿Por qué? Porque están ahí. No se mueven. Existe muy poco transporte en los macros fósiles porque son grandes. Así es que es evidencia bastante importante para resolver conflictos, para dar resolución y para entender mejor cómo evoluciona la vegetación local de un área. Ahora, la última conclusión dice relación con entender la secuencia en la cual ocurrió el ensamble de las comunidades en la tree line tiene particular importancia para entender cuán rápido las especies son capaces o estas especies son capaces de responder a los cambios climáticos. Y esto es particularmente importante en el escenario de cambio climático en el que vivimos hoy. ¿Proyecciones? Bueno, sí, muchas. Principalmente en relación a los cambios de vegetación relativos a la temperatura. Esta curva explica exactamente eso, cambio de vegetación a través del tiempo debido a la temperatura. Y llama poderosamente la atención que prácticamente todas las oscilaciones climáticas descritas en el hemisferio norte pueden ser observadas en este registro. Ahora, esta no es parte central de mi investigación, porque obviamente tenemos que esperar a qué nos dice el polen en el mismo testigo de sedimentos, qué nos dicen los quironómidos que reconstruyen la temperatura del sitio. Y bueno, gracias. Tenemos tiempo para una pregunta, por favor. Por acá. Sí, yo voy a hacer la pregunta. Vale. ¿Puedes poner el gráfico de distribución de las plantas mayores y el primer factor del canónico? Sí. Mira, primera pregunta. ¿Quién hacía fuego 15.000 años atrás en ese ambiente tan frío y con conífera? Bueno, está descrito… El parque está en una zona alpina, ¿no? Si nos restringimos al área, bueno, en la parte baja del parque, muy cercano al parque, hay evidencias de humanos. Así es que probablemente este fuego, esta actividad de fuego venía de los humanos. Está descrito que en Tasmania la actividad o los fuegos generados por rayos, por ejemplo, no son importantes. Y no creo que no sean importantes porque no hay actividad de ese tipo, sino que sencillamente es tan húmedo que… Así es que, si tú me preguntas a mí, yo creo que son humanos. Entonces, ¿no sería carbón de coníferas? No sé, yo no sé específicamente qué carbón es, a qué especie corresponde. La otra cosa que me llama la atención son esos tres pics de coníferas alpinas, de nuevo, en el Oloceano Tardío, en 3.000, en 2.000 y en 1.000. Bueno, sí, bueno, cada vez que, si nos fijamos a través del cor, cada vez que baja la temperatura hay un pic de conífera. Siempre la aparición o el incremento de abundancia de las coníferas está asociado a la temperatura. Y eso tiene bastante… ¿Y esos cambios de temperatura también son relacionados a cambios globales? ¿Estos tres últimos? ¿Estos tres últimos? Por lo menos el de la… no lo sé bien, Mario. No lo sé bien. Porque el de 1.000 es como… Claro, como podría ser la pequeña… Sí, la de hielo, yo creo que no es súper interesante. Muchas gracias. De nada. Ah, la jota. No tenemos más tiempo. Pucha. Pueden seguir conversando. Agradecemos a Giselle por su charla. Gracias. Me ha visto también. A continuación dejamos con ustedes a Alia Pichuncura, que su charla se llama Análisis de cálculo dental de molares de estego mazudón platensis, mamalia, provosidia, confoseride, proveniente de cinco sitios de la región de los ríos, reconstrucción, la paleodieta y desafíos en la preservación de microfósiles. Adelante, Ángel, muchas gracias. Gracias. Bueno, esto es un pequeño adelanto de un trabajo que yo estoy realizando de manera paralela a mi tesis de doctorado. Y, dada la disponibilidad de molares en la colección del Laboratorio de Paleontología de la Universidad Austral, decidí ver si era posible establecer la paleodieta, la dieta de estego mazudón platensis. Para eso recubramos el cálculo dental, que es el sarro en los molares. Esto se hace con una cureta dental, una de las herramientas que usan los dentistas, de manera que el molar no se daña. Y este material es pulverizado, pesado y procesado para poder recuperar los microfósiles. Es importante reconstruir la dieta de estego mazudón platensis. Ya se ha hecho a través del análisis de isótopos estables. Como resultado, esto ha dado que estego mazudón estaría consumiendo plantas C3. Pero esto, de todas maneras, es bastante vago. No podemos establecer, a través de que son plantas C3, qué tipo de plantas son. Si son pastos o árboles, o dicotiledonias. Entonces, para esto surge la posibilidad de hacer el análisis de microfósiles vegetales, que sumado al análisis de microdesgastos nos puede dar respuestas mucho más precisas. Se trabajó con molares provenientes de cinco emplazamientos, no son sitios, excepto Pilausco. Los otros son molares que fueron recuperados del hallazgo de familias en distintos lugares de la región de los ríos y la región de los lagos. Estos emplazamientos de norte a sur son Máfil, El Trebo, La Plata, Pilausco y Frecia. Entre estos sitios se recuperaron un total de 12 molares, pero de estos solo fueron susceptibles de muestreo para cálculo dental 7. Más adelante voy a explicar por qué se trabajó solo con 7 y qué pasó con los restantes. Se trató de tomar la muestra de cálculo dental siempre del mismo sitio, de la misma cúspide. Y previo a la toma de muestra se limpió muy bien para asegurarse que no había sedimento que pudiese estar contaminando la muestra. Como ya les dije, se tomó con una cureta dental, este cálculo dental se pulverizó y fue aplicado ácido clorhídrico al 10% para disolver el carbonato, que es la matriz donde están contenidos los microfósiles. Esto nos asegura, el que estén puestos en una matriz de carbonato de calcio, que no hay contaminación por otros sedimentos o por otros fitolitos contenidos en el sedimento que rodea al muela. ¿Qué nos dice el registro polínico de Pilau, que es el registro polínico más cercano a donde están estos emplazamientos, de donde se encontraron los molares? Que el taxa más importante son las poasias. Y lo que podemos suponer, y lo que se ha dicho ya anteriormente, es que probablemente los bonfoterios estarían comiendo gramíneas. Y esto sería muy fácil comprobarlo con análisis de fitolitos. Los fitolitos corresponden a la precipitación de sílice en los tejidos vegetales. No todas las plantas producen fitolitos, solo algunas. Y dentro de estas, las gramíneas son importantes productores de fitolitos. Son los principales productores de fitolitos. Entonces, esto habría sido muy fácil de identificar. Yo partí con esta perspectiva, que probablemente los bonfoterios estaban comiendo pasto. Bueno, fue un panorama... Bueno, ya... Bueno, estoy adelantando un poco. Para entender un poco más y volver sobre lo que son los fitolitos, como ya había dicho, corresponde a la depositación de sílice en los tejidos. Ya la sílice está disuelta en el suelo. Esto con el agua que absorbe las plantas y a través del metabolismo y el sistema vascular de la planta se distribuye y se deposita en los distintos tejidos. Dependiendo del tipo de inclusión de sílice, va a tomar la forma de la célula y esto es lo que nosotros podemos reconocer. Porque todas las células en las distintas especies van a ser diferentes y nos permite llegar a un nivel de determinación alto. A veces a especies, a veces a género. Y nos permite ser muy precisos. Y en el caso de reconstruir la dieta, nos permitiría decir incluso qué especies estaban consumiendo los animales. Bueno, acá está al lado el sistema de clasificación, los patrones de depositación de sílice. Donde ustedes pueden ver que efectivamente las gramíneas son de los mayores productores junto con las ciperáceas, las asteráceas y bueno, algunas otras. Ya, pero efectivamente, ¿qué estaba comiendo el gonfoterio? Y no estaba comiendo pasto. No estaba... Para mí, que soy fitolitóloga, fue un panorama desolador encontrar, mirar el microscopio y ver que no había absolutamente ningún fitolito y nada que yo pudiera identificar de acuerdo a lo que yo había estudiado. Entonces tuve que empezar a mirar mucha anatomía de plantas y bueno, estudiando un poco, me di cuenta, de todas maneras, esto lo podía reconocer yo, que los gonfoterios estaban comiendo árboles y arbustos, no pastos. Y bueno, en base a estos tejidos, también se podía determinar que obviamente no estaban comiendo cualquier árbol, estaban comiendo brotes tiernos. Estaban ramoneando, al igual que hacen los caballos hoy día o los elefantes hoy día en África, arbustos muy tiernos. Y esporádicamente salen, aparecen algunos fitolitos, como en la primera imagen del molar de Maffil, el GWH MA1, algunos fitolitos. Esto es porque, de acuerdo a los análisis que se han hecho, tanto para gonfoterios como para elefantes, para probosillos actuales, los probosillos tienden a ser generalistas. Ellos, dependiendo de la disponibilidad, van a comer lo que encuentran. Entonces es probable que esporádicamente también comiesen pastos, pero su tendencia, por lo menos en los gonfoterios del sur de Chile, es a comer prácticamente de manera exclusiva árboles y arbustos. En el caso de los elefantes hoy día, de estudios que se han hecho de comportamiento con elefantes en África, ellos tienen tendencia a consumir plantas que son más palatables para ellos, de las cuales también tienen mayor disponibilidad. y según estos estudios han podido determinar que en estaciones más húmedas, ellos se dedican exclusivamente a comer árboles y arbustos, pero cuando en estaciones secas, ellos pueden comer pastos. No es mío. Por último, ¿qué pasó con los molares que no pudieron analizarse para...? ¿Qué no se pudo recuperar el cálculo dental? Bueno, hay un problema cuando se recuperan molares ya de la especie que sea. Es que muchas veces, después de la conservación o de la preservación del fósil, se hace un tratamiento y esto liquida la posibilidad de poder reconstruir la dieta. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto de, al recuperar los fósiles, no solo hacerlo en términos para estudiar el fósil a nivel macro, sino también tener en cuenta que hay una serie de estudios paralelos que se pueden hacer y que es importante que el paleontólogo que está recuperando este material tenga esta visión, tenga esta visión de poder realizar este análisis que va a enriquecer profundamente la recuperación del fósil en cuestión. Y bueno, el problema también radica un poco en que haya sido recuperado por personas que, por particulares, por personas que no saben, y ahí también tenemos la obligación de difundir el patrimonio, de hacer educación patrimonial, para que estas personas sepan que tienen que cuidar estos fósiles, que no tienen que intervenirlos. Pasó algo terrible con algunos de los molares que fueron remojados en cloro, para que estuvieran blancos y se vieran más bonitos. Obviamente esos molares no se pudieron recuperar el cálculo, o otros que fueron barnizados, que tampoco se pudo recuperar el cálculo dental a partir de ellos. Entonces, hacer ese llamado a todos los fósiles de toro es que hay que difundir, hay que hacer educación. Y eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Don Roberto Iuri, por favor, y luego Mario Pino. Espero un segundo el micrófono, por favor. Respecto al último punto que mencionaba, respecto a la recuperación y preparación, una pregunta de dos partes. La primera es, ¿existe la posibilidad de repetir el tratamiento con piezas más antiguas que las de confoterios, que son más o menos recientes? ¿Existe la posibilidad, o dentro de tu plan de trabajo, tener disponible un protocolo? Porque sabemos que esta es una de las piezas más comunes de hallar, sobre todo en esta zona en particular, y como parte de este procedimiento, sabiendo que en el tratamiento normal uno utiliza ciertos productos que quizás no son ventajosos para este estudio o para próximo estudio, existiría la forma de tener disponible un protocolo de qué productos utilizar que pudiesen permitir conservar el cálculo dental o de hacer una extracción del cálculo dental durante la preparación? A ver, respecto a la primera pregunta, sí, se pueden hacer en fósiles más antiguos. No hay ninguna contradicción, digamos, y ahora, si fuesen muy, muy antiguos, la composición florística va a cambiar y se trabaja a veces con espécies extintas, pero también hay una línea de investigación dentro de los fitolitos, sobre todo, y me imagino que los tejidos vegetales también, que se puede seguir. Respecto a un protocolo, en el momento sí, o sea, por ejemplo, para nosotros en fitolitos o en general microfósiles, es fundamental trabajar con guantes sin polvo, sin almidón, porque es un contaminante, no usar instrumentos de madera, porque podría haber una contaminación, nunca manipular, o sea, tratar en lo posible de no manipular los fósiles a mano desnuda, porque igual hay susceptibilidades, nosotros no vemos lo que está ahí, no tenemos la posibilidad de decir, a lo mejor no la ve tan bien antes de muestrear, y podría haber una contaminación. Y bueno, respecto a los consolidantes que se pueden usar, es mejor usar el paraloid, que es soluble en acetona, y que nos otorga la posibilidad de recuperar el fósil, digamos, y que esto no va a afectar la vista al microscopio de los microfósiles, porque el problema es, por ejemplo, yo, el molar que estaba barnizado era imposible, es que no podía disolver el barniz que estaba sobre el molar sin cargarme los fitolitos, sin eliminar los posibles restos vegetales que pudiesen haber. En el caso del paraloid no es así, los fitolitos no les pasa nada con la acetona, ni con el alcohol, ni con el HCL, son bastante resistentes. En el caso de los molares de este gomaston, el análisis de almidones, por ejemplo, no es tan relevante, no es usual que aparezcan almidones, no así en el cálculo dental de los humanos, donde es súper importante y es lo que más aparece. Entonces, sí, puede construirse un… yo no lo he hecho ni tengo referencia de que exista efectivamente un protocolo. Siguiente pregunta, Mario. Sí, es un comentario, es súper interesante lo que ha encontrado, Alea. Porque tú tienes una pieza, que es la del trébol, que tiene más de 20.000 años. Es decir, no es que en un momento, no es que en 14.500, todos los confuterios estén comiendo de los árboles, de los arbustos, sino están haciendo en otro momento, más antiguo, que corresponde al máximo glacial. Donde uno perdió que incluso hubiera más pasto en la zona donde fue encontrado el trébol. Sí, bueno, esto es de acuerdo también a que los animales están mostrando que tienen una marcada preferencia por un tipo de alimento y no por lo que a nosotros nos parecería más lógico porque hay más. Y eso es súper claro. Las últimas dos preguntas muy cortitas. Enrique y Ana, por favor. Cortito, más o menos. Cortito o… Sí. No, yo quería decir que en realidad desde desanimarse deberían estar contentos porque los resultados apoyan todo lo que sabemos de la ecología de los mazodones chilenos. Los análisis isotópicos de la Begoña hace unos años atrás demuestran que los mazodones chilenos tienen una señal más negativa de todos los mazodones comerciales. O sea, la dieta C3 es completamente dominante. Y en tiempos con esas temperaturas es muy difícil que hayan tenido vegetación C4. Y geográficamente, incluso en nuestro país, la representatividad de la vegetación C4 es limitada. Si había pactos, tendría que haber sido micrópilos C3. Sí. Las condiciones de humedad no pueden derrotar al bosque. Así que va a ser siempre muy probable que todas las señales que ustedes tienen, de los mazodones, sean siempre C3. Sí, claro, pero considerando que las C3 te invincarían igual como la presencia de pastos, o sea, indistintamente, pueden ser bosques o pueden ser gramíneas C3, igual existía la posibilidad, dado el alto nivel, digamos, los altos niveles de polen de gramíneas que pudiese suceder. Pero tú puedes, claro, pero tú puedes, claro, la gramínea C3 te entrega mucho por eso. Pero tú puedes separar la dominancia justamente con los valores negativos C3. Mientras más negativo, ese es lo que vos. Pasamos, Ana. Más o menos cortito. Hay forma de determinar qué arbusto o qué árboles estaban comiendo y lo otro es que efectivamente, no sé cómo se alimentan los elefantes, pero quizás pueden ir a comer muy lejos y pasar después mucho tiempo sin alimentarse o no. No, los probasidios tienen un nivel de, un metabolismo súper poco eficiente. Ellos aprovechan un 40% de lo que comen en el día, entonces tienen que comer grandes cantidades cada día para poder vivir. Y si se pueden identificar o no los restos, sí. O sea, hay que hacer un trabajo fuerte con colecciones de referencia y un trabajo doble con colecciones de referencia porque hay que trabajar con ya tejidos, o sea, con plantas que ya están maduras y también con brotes. Entonces, para poder, porque probablemente esas estructuras que ya estoy viendo ahí no corresponden a los tejidos adultos, sino tejidos juveniles. Agradecemos a Alia su presentación. A continuación, dejamos con ustedes a Viviana Lobos, quien nos presentará análisis paleovegetacional basado en semillas fósiles del sitio pilauco Osorno, centro-sur de Chile. Hola, buenos días. Ya estamos casi. Bueno, este trabajo fue parte de mi tesis de pregrado del año pasado y se basa en la carpología del sitio pilauco. Bueno, la carpología estudia las semillas y los frutos de las especies vegetales que han poblado el planeta. Bueno, esta carpología reconstruye la vegetación del pasado, ayuda a ver el aprovechamiento de los recursos vegetales en diferentes aspectos de las actividades humanas y reconstruye también la dieta vegetal de los animales o de los humanos. Este trabajo se centra en la carpología del sitio pilauco, determinando las semillas mediante las semejanzas morfológicas de ellas. Bueno, el sitio pilauco se encuentra en la ciudad de Osorno, en la villa Los Notros, que se encuentra aquí, en plena ciudad. Este es el sitio pilauco y se encuentra muy cercano al río Damas. La base del sitio está datada a los 13.200 años radiocarbónicos y el techo a los 9.100 años radiocarbónicos. Esto representa la transición glacial-postglacial. La estratigrafía del sitio pilauco, aquí podemos ver en el eje Y los metros de profundidad del sitio y en el eje X podemos ver la amplitud del sitio desde la colina norte hacia el sur. Bueno, esta estratigrafía consta de nueve capas o estratos llamados PB por pilauco bajo. Pero nos vamos a enfocar principalmente en la capa PD7, que es la capa portadora de fósiles, donde está la mayor parte de los fósiles de megafauna, que está datada entre los 13.200 y 13.700 años radiocarbónicos, aproximadamente. Bueno, como la carpología es una herramienta muy poco estudiada, y bueno, en este sitio se va a tratar de reconstruir la vegetación mediante esta nueva herramienta. En la región de los lagos, donde se encuentra este sitio, hace 20.000 años radiocarbónicos, con temperaturas bajas estimadas entre 6 y 8 grados Celsius, dos tercios de la actual superficie de los bosques fue devastada por la acción glacial. El modelo de recolonización postglacial muestra que en el último máximo glacial, los bosques norpatagónicos, que son estos, con las rayitas hacia arriba, se encontraban en bajas altitudes. Luego, en el tardiglacial, podemos ver que estos bosques norpatagónicos colonizan zonas de mayor altitud. Esto puede ser debido a las temperaturas, al alza de las temperaturas en el tardiglacial. Y en el Holoceno, vemos que estos bosques siguen colonizando mayor altura hasta, bueno, actualmente se encuentran estos bosques ahí, en mayor altura. Bueno, tomando en cuenta el escenario climático del tardiglacial, se puede reconstruir la vegetación del sitio pilauco mediante esta novedosa herramienta que es la carpología. Bueno, si las condiciones climáticas durante el término de la glaciación eran frías y húmedas, entonces en el sitio pilauco esperamos encontrar especies que resisten estas condiciones, especies como los bosques norpatagónicos, y menor representación de especies del bosque valdiviano. Como objetivos, es reconstruir paleomentalmente la formación de las capas portadoras de fósiles en el sitio pilauco a través de la determinación de carporrestos. Como objetivos específicos, determinar las semillas y frutos fósiles presentes en la capa PB7 y PB8 del sitio pilauco mediante la comparación con colecciones de semillas actuales, o con la colección de referencia. También reconstruir la vegetación del sitio en el estudio, principalmente la capa portadora de fósiles. Como colección de referencia, se realizó un muestreo que va desde la costa de Manicolpue hacia Antillanca, un transecto altitudinal con seis sitios de muestreo donde se instalaron trampas de semillas y frutos y también se colectaron muestras de hojarasca. También se incorporó un séptimo sitio que se encuentra en el Parque Nacional Conguillío mostrando un rodal de prumnopitis andina debido a la alta presencia de semillas de yeuque en el sitio pilauco. Bueno, se logró con la colección de referencia se lograron encontrar 79 especies, recolectar 79 especies entre árboles, lianas, arbustos y hierbas, de las cuales estas 79 especies van a ser parte de un pequeño libro de una guía de campo que se está confeccionando en estos momentos. Como material de análisis fósiles del sitio pilauco, hubo un total de 113 muestras en distintos niveles de altura en el sitio donde se analizaron 54 muestras de ellas que corresponden a la capa PB7 y PB8. 42 de estas 54 muestras corresponden a todas las semillas y frutos aislados registrados a simple vista. 8 muestras de sedimento colectados a través de flotación correspondientes también principalmente a la capa PB7 y 4 muestras correspondientes a coprolitos. En el registro de semillas y frutos fósiles del sitio pilauco se logró recuperar 70 morfotipos de frutos y semillas sumando una totalidad de 26.656 ejemplares. En este total de semillas y frutos fósiles el 85% fue determinado a nivel taxonómico. Del 85% el 2,5% fue determinado a nivel de especies como el yeuque el maquique Aristotelia maiteni y gúnera. El 68% a nivel genérico como calitrice uncinia carex hidrocótile montia poligonum y alquemilla. Y el 15% a nivel de familia como la ceperacea y ranunculacea. Bueno, aquí les muestro la diferencia o sea la comparación entre las semillas fósiles con las actuales estas semillas son de yeuque siempre uno pitea andina estas es de calitrice de algunas ceperaceas podemos ver también maitén un goare que es el maitén ceperaceas también y una de la tintoria que es la nalca. También hubo harta abundancia de maqui de Aristotelia chilensis ranunculaceas representantes del género montia hidrocótile también podemos ver y ceperaceas también en gran abundancia y estos dos estos dos morfotipos no fueron determinados pero están en una gran abundancia. Bueno, la abundancia semillas y frutos fósiles presenta en el sitio pilauco en el eje y en el lado izquierdo podemos ver la 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 división entre la capa pb7 y pb8 la profundidad en centímetros en el lado derecho podemos ver las tres zonas en el sitio con sus respectivas dataciones en el eje y en la parte inferior podemos ver la abundancia de cada taxón que está representado aquí en la parte superior aquí podemos ver con mejor visión las tres zonas con sus dataciones y podemos ver que hay gran cantidad de acuáticas palustres y herbáceas en el sitio y menor cantidad árboles y arbustos la zona 1 estaba representada por una gran cantidad de especies acuáticas palustres y hierbas y menor cantidad de árboles y arbustos como dije anteriormente las principales en las hierbas encontramos alquemilla alguna era tintoria y a poligón también en gran abundancia en las acuáticas y palustres representantes de las hiperáceas como carex como carex y uncinia ranunculáceas generomontia y calitrichi son las más abundantes en árboles y arbustos podemos ver a aristotelia chilense que es el magui y al maitén en la zona 2 nos se ven representadas las especies acuáticas de palustres y herbáceas muy poquita cantidad de hiperáceas muy poquísimas pero una gran cantidad de árboles y arbustos principalmente aquí se ve la expansión de plumnopitis andina y aristotelia chilensis en acuáticas palustres y herbáceas también vemos como en la zona 1 que igual hay gran abundancia aunque es igual un poco menor y vemos la desaparición de plumnopitis andina y hay muy poquita cantidad pequeñita que no se alcanza a ver de aristotelia chilense la zona 1 datada entre 13.200 12.700 años de carbónico está caracterizada por especies acuáticas palustres y herbáceas las cuales representan un ambiente un paisaje abierto de pilauco y bueno muestran también que estas especies estaban rodeando un cuerpo de agua las especies arbóreas registradas son aristotelia chilensis y maiterus boaria las cuales también muestran un paisaje abierto con un bosque abierto en el sitio bueno estas especies también son colonizadoras y se desarrollan en ambientes con disturbios la zona 2 se expande el plumnopitis andina junto a la historia chilense pero aquí podemos ver que plumnopitis andina representa un clima muy frío del tardiglacial la zona 3 también presenta muchas de las especies acuáticas palustres y herbáceas registradas también en la zona 1 sin embargo con menor abundancia estas especies muestran un paisaje abierto y podemos ver que hay ciclos de hay alta humedad y periodos de inundación también muy abundantes la comparación con los resultados palenológicos descritos por la barzúa y gajardo en 2008 el polen esa es la palenología del polen muestra que pilauco es un paisaje abierto asociado a muchas especies de hierbas y acuáticas de estas especies de herbáceas como poáceas y esteráceas encontramos en el polen pero en las semillas encontramos muchas hiperáceas del genero uncinia y carex portulacáceas y plantagináceas en los árboles encontramos en el polen notofagus bodocarpus saxegotea fisroia y actoxicon y en la semilla es totalmente distinto y vemos a prumnopitis andina aristotelia y maitén también en el polen podemos ver la familia de mirtasia lo cual no encontramos ninguna semilla de la mirtasia en el sitio es posible que estas semillas no se presionen en el sitio porque presentan un embrión desnudo sin cubierta prumnopitis andina lo encontramos en los hornos entonces a los 35 metros sobre el nivel del mar en el sitio pilauco entre los 12.700 y 11.100 años luego más o menos 2.000 años más tarde lo podemos encontrar en el sitio Rucayán en Calafquén a los 290 metros sobre el nivel del mar entre los 10.400 y 9.200 años esto es posible es debido al alza de las temperaturas en el tarde glacial entonces prumnopitis comenzó a colonizar zonas de mayor altitud y actualmente encontramos a prumnopitis andina en el parque nacional con Guiguiro a los 744 metros sobre el nivel del mar como conclusiones se acepta la hipótesis las especies acuáticas palustre y herbáceas son típicas y resisten las condiciones imperantes en el tarde glacial para prumnopitis andina ozono la distribución más austral durante el ciclo durante la glaciación en el ciclo glacial posglacial con condiciones invernales muy frías las hierbas acuáticas y palustres representan un ambiente de la planicia de inundación situada en la capa PB7 la capa portadora de fósiles las semillas en los coprolitos sugieren una dieta de la megafauna con especies acuáticas palustres y herbáceas como también arbustivas como aristotelia en pocas cantidades o también esta megafauna podría estar viviendo en los cuerpos de agua y así adquieren la semilla la ausencia de la semilla en las mirtasias como dije anteriormente puede ser por la baja o nula preservación de la semilla en el sedimento del sitio debido a que las semillas no presentan cubierta seminal la cual protege el embrión entonces por lo tanto la carpología del sitio pilauco permite reconstruir la vegetación y la historia posglacial de los bosques templados de la región de los lagos muchas gracias tenemos tiempo para preguntas Enrique Gracias muchas gracias ¿sabes que yo siempre he pensado que el diosque es uno de los mejores candidatos para hacer un anacronismo vegetal de nuestra flora nativa justo con el que yo le estoy sacando los lequecitos ¿tienen marcas de calificación? ¿cómo? o sea puede ver por ejemplo tienen endocardos o sea sí endocardos puede ver micro fracturas o cosas que demuestren que pasó por el tracto digestivo no se han analizado en ese aspecto todavía eso puede ser muy interesante porque a lo mejor están comiendo eso lo están moviendo por la región ellos más que el clima más preguntas Ana Vivis va a ser súper interesante escucharte hablar después de la alia con los nuevos receptados que tiene y probablemente esa sea como una forma para ir armando la colección para los fitolitos súper interesante cómo se complementan las 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 disciplinas ahora voy a ir con el látigo ¿qué pasa con los taxas que todavía están ahí como SP1 SP2 claro habría que seguirlo tratar de determinarlo hacer una colección de referencia más amplia para poder determinar los morfotipos que nos fueron determinados en la tesis de programa ¿qué se va a encontrar entonces esos morfotipos? podría ser en un medal en Chiloé donde se encuentran los bosques en el patagónico te invito a que vamos a terreno vamos sí ¿a qué hora salimos a terreno? ¿más preguntas? sí Mario tenemos una en local posicion de yeuque perforado como una cuenta de collar hay una así que es bien probable que una parte de eso en realidad esté ahí en el sitio porque están llevándolo junto con el maqui están comiendo maqui mientras están carneando y están poniendo un poco de yeuque mejoran los sabores porque si nos gusta a nosotros le gusta lo más por dos de alas no para las personas también bueno muchas gracias agradecemos a Viviana un aplauso a continuación invito para que exponga el señor Juan Pablo Guevara quien se titula su presentación estimando la edad de fósiles de caliptocefálela del pleistoceno superior o los senos de la laguna Tahuatagua mediante esqueletocronología Juan Pablo ya gracias Cristian ya entonces como decía Cristian este es un trabajo que es una un pequeño adelanto de lo que estamos haciendo con nuestro grupo de trabajo que es estimar la edad de fósiles de caliptocefálela SP del pleistoceno superior el límite con el holoceno de la laguna de Tahuatagua usando la técnica de esqueletocronología ya entonces hoy se ve un pulmón localicémonos temporalmente primero en el sitio de Tahuatagua bueno este sitio se ubica en la sexta región se conoce por poseer una gran cantidad de de registro arqueológico y paleontológico que datan entre los 10.000 y 11.400 años en este sitio se encuentra una gran diversidad de fauna tanto de megafauna como de microfauna y esta demás se asocia a actividad humana dentro de esta fauna se encuentran aves peces y anfibios mamíferos entre otros donde nosotros nos interesó el trabajo es en anfibios que hasta antes de este resumen de Jimé Huidobro habían sido referidos los materiales de anfibios solamente a la familia de los caliptocefalelidos que luego el mismo autor en el año 2009 lo identificó como al género caliptocefalela la la característica más destacada de estos fósiles son que el tamaño de estos alcanzan un tamaño más grande entre un 30 a un 50% en comparación a los actuales y este nivel se encuentra aquí en en el nivel tabatagua 1 que ha sido la edad estimada un poquito más arriba de los 11.000 años mediante datación con carbono con carbono 14 entonces el único individuo sobreviviente en este género es caliptocefalela galli o conocida comúnmente como la rana chilena esta rana se distribuye entre las regiones de Coquimbo y los lagos aquí podemos ver el mapa de la distribución estos individuos al alcanzar la fase adulta posmetamórfica alcanzan tamaños aproximadamente 20 centímetros y se han registrado individuos excepcionalmente más grandes hasta 32 centímetros esta especie en el año es endémica de Chile y en el año 2008 la IUSN la declaró como vulnerable entonces ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? queremos ver mediante la esqueletocronología si este tamaño superior de los fósiles de Tahuatahuas se da sola por unas tasas de crecimiento superiores y no por longevidad que es nuestra hipótesis nula o lo que nosotros planteamos es que la diferencia de tamaño entre los individuos se explica por una mayor longevidad de los individuos y que las tasas de crecimiento que pueden ser visualizadas con la esqueletocronología y el análisis histológico de los cortes entre los individuos fósiles y actuales pueden ser comparables o similares entonces para lograr esto lo que hicimos fue generar secciones finas de esqueleto apendicular que era el registro más abundante de de la colección de de vertebrados de Tahuatahuas que fueron recolectados por la autor Núñez en los 90 y hasta el momento pudimos tenemos dos cortes fósiles y para compararlo hicimos corte histológico con individuos de caliptocefale lagai que provienen de la colección histológica del laboratorio de zoología vertebrado de la Universidad de Chile entonces que son lo que vamos a ver nosotros son las líneas de crecimiento arrestado o LAC como se conoce con su sigla en inglés estas se forman durante un ciclo que en anfibio y reptiles es de un año y se forman tras el desarrollo del tejido óseo y al final de este ciclo se genera un término de de este desarrollo del tejido y se forma un pequeño anillo que es visible mediante un corte histológico entonces vamos a ver nuestros resultados tenemos nuestro individuo actual tenemos un fémur en vista dorsal y ventral la escala corresponde a un a un tamaño de 3 centímetros y a este como ejemplo tenemos ahí tenemos un corte histológico como ven y lo que hemos mencionado anteriormente estas líneas son los LACS y este individuo adulto tiene dos años como pueden ver porque tiene dos líneas anónicas entonces ahora para ver un individuo fósil tenemos también el fémur con su distinta vista con su respectiva vista con una escala también de 3 centímetros que se puede ver un poco el tamaño que es más grande y acá tenemos el corte histológico y como pueden ver es una cantidad mucho más grande de anillos de crecimiento entonces tenemos nuestros datos y lo que hacemos para ver nuestra tasa de crecimiento y si ver si es comparable hacemos una regresión lineal entre la longitud del fémur y el número del AX entonces como tenemos un N igual bajo hasta el momento se prueba la normalidad de estos datos para poder hacer correctamente nuestro análisis estadístico en ambos casos la normalidad es se obtuvo siendo el P mayor a 0,05 ahora tenemos la regresión lineal entre los dos datos y tenemos que la correspondencia entre la longitud del fémur y el número del AX es de un 93,51% siendo muy significativo el P como pueden ver aquí tenemos nuestro individuo actual que nos llegan hasta más allá de los 7 años y nuestro individuo es fósil que tienen 10 y 15 lags respectivamente entonces ¿qué es lo que obtuvimos? es que tenemos individuos con mayor tamaño y mayor longevidad en nuestros fósiles en comparación a los actuales ¿y por qué puede haberse ocurrido esto? lo primero que se nos viene a la mente es que la composición faunística entre el periodo pleistoceno superior a los senos es distinta a la actual y que como ocurre en la actualidad tenemos un un consumo de este anfibio para alimento por parte de lo humano existe una casa y además está la competencia y la depredación del otro anfibio introducido que es la rana africana entonces si en el en la fauna del pleistoceno y en la ausencia de esta competencia y depredación puede ser una de las explicaciones de por qué esta esta ranita tenía una mayor longevidad lo otro tenemos aquí este estudio de polen vemos que durante el 11.000 años 9.000 años tenemos presencia de podocarpu y de notofau que nos indicaría vegetación característica de clima frío entonces según un estudio de castañeda a larvas de caliptocefalela galli el clima frío hace que el tamaño de de las larvas de los renacuajos de caliptocefalela sea más grande lo que sería concordante con nuestro resultado de que tenemos individuos más grandes en un periodo más frío entonces tenemos que si tenemos un individuo con un tamaño más grande prematomórfico este va a ser necesariamente más grande cuando pase su a su etapa posmetamórfica ¿qué podemos concluir de este estudio? la esquina de cronología es una herramienta útil para poder determinar la edad de individuos fósiles esto nos va a servir puede servir como complemento para algún otro tipo de estudio paleontológico y tener la edad de los individuos necesitamos ahora seguir con el trabajo y obtener un mayor muestreo tanto de individuos actuales como individuos fósiles para poder tener un mejor una mejor visión de la tasa de crecimiento de estos individuos y como reportó Rodrigo Otero y su equipo de trabajo un caliptocefalélido de gran tamaño sería interesante aplicar esta técnica esqueleto cronológica obtener los resultados ver si este individuo era muy longevo o tal vez tenía otros tipos de crecimiento para su época y además este estudio espero que nos pueda servir para ayudar a la situación actual de nuestra ranita y que podamos ver la implicancia de la de su longevidad y cómo poder ayudar a que esta rana sea no se extinga quiero agradecer a Jonathan Arcon a Karina Uldin a Sergio Soto a mi equipo de trabajo por los comentarios por la ayuda con los distintos programas también a Luis Sosa que me ayudó con el protocolo de corte histológico y muchas gracias por su atención Buena presentación Juan Pablo tenemos tiempo perdón para preguntas por acá tenemos preguntas sí hola ya bueno se escucha muy interesante me gustó bastante muchas gracias pero tengo una duda con respecto a que se supone que el clima era más frío cierto o sea en esa zona y se vinculaba que los renacuajos o larvas de estos anfíos vendrían haciendo de mayor tamaño cierto pero o sea desde una completa ignorancia por decirlo así a mí me suena más que si son más grandes en climas más fríos necesitan más energía para mantener su metabolismo o sea si son más grandes necesitan más energía entonces no me explico por qué tendrían que estar en un ambiente más frío siendo más grandes o sea mira lo que pasa es que en este estudio que se hizo en 2006 se vieron lo distinta en la plasticidad digestiva justamente del caliptocefalil de la actual y en esto se hicieron distintos tratamientos ¿cachai? y se encontró de que no había no había tantas distinciones como distinciones entre la dieta del individuo y su tamaño pre-metamórfico sino que la temperatura era más era significativo el efecto que tenía sobre el tamaño ¿cachai? vale gracias Mario ¿sí? yo tengo una pregunta cortita hay más registros de anfibio en Tahuatahu ¿no? de lo que se conoce solamente lo que he visto yo en el registro en el museo es solamente son caliptocefalilio solamente eso Sven tú mencionaste tamaños los tamaños máximos como actualmente conocidos y una de tus conclusiones o de las posibles razones de la depredación actual humana para el tamaño más chico ¿verdad? entonces ¿no hay registro histórico digamos de los 1800 tal vez describiendo esta rana que no sé si existen esos registros porque si esa es la razón en estos tiempos con menos presencia humana también la rana debería haber llegado a edades mayores sí o sea lo que yo justamente en Tahuatahua hay unos registros de actividad humana de que se comían por lo menos la avifauna pero en el registro que he visto no hay como notorio actividad humana en Tahuatahua pero ahora las que más se casan son los individuos de mayor tamaño para el para el para el para el para el para el pero en el sitio en Tahuatahua está al otro lado en Cochipú hay registro de consumo de rana ahora no sé si es la misma te lo digo también sin saber pero ahí hay aves y ranas y el consumo es súper importante de hecho es el cambio desde la megafauna la última pregunta Rodrigo Teru hola Juan Pablo primero te pido disculpas porque llegué atrasado a tu presentación me queda una consulta que hacerte por el tema de que Paulina estuvo estudiando las ranas de Tahuatahua y tiene dos morfotipos no sé si analizaste los dos morfotipos no básicamente son los dos calitocefalela SP pero hay uno que es bastante grande y otro que es de un tamaño menor entonces una hipótesis es que podría ser dimorfismo quizás entonces sería súper interesante aplicar la técnica a los dos morfotipos para ver o para tener más evidencia de ver qué puede estar pasando y con el tema de la rana de Magallanes tenemos la buena noticia de que hay más restos hay más huesos que los encontramos después por el tema de que por el tamaño absurdo que tiene se te pierde la escala de lo que estáis buscando entonces si hay más restos y si se pueden cortar así que dale o sea igual una acotación es que por lo general la hembra es más grande que el macho así que sería interesante hacer lo que te hice bueno agradecemos los asistentes los invito que después de este break que vamos a tener continúa la sesión del cuaternario con don Jonathan Alarcón y por ahora los invito hasta las 11.20 que disfruten de un rico café un té o algo que apetezcan muchas gracias aplausos gracias 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 gracias